La flauta tiene lo que se llama embocadura, que es esto. Y esto es prácticamente un hoyo donde uno hace, lanza el aire y hace que él convierte el aire en sonido. Y eso, hay pocos instrumentos que tienen tanta cercanía como, porque los instrumentos de boquilla, como el clarinete, el oboe, el saxofón, uno tiene este aparato que se interpone entre el aire y el instrumento. Acá es el aire al instrumento. La técnica es, nosotros soplamos, ¿no es cierto?, soplamos hacia el frente y lo que está acá, el bisel, como te explicaba, corta el aire. Para lo cual nosotros tenemos que soplar de una forma particular. No podemos hacer ruido, no podemos soplar así. Tenemos que hacer como inaudible el chorro del aire. Y eso es una técnica, digamos, que uno está siempre desarrollando. Tengo conciertos distintos todas las semanas. Tocamos sinfonías, coberturas, conciertos. Por lo tanto, tenemos que estar preparando esto semana a semana. O sea, la próxima semana yo tengo un repertorio y tengo que ver. O en dos semanas tengo algo difícil y tengo que estar preparando. Para lo cual yo tengo que estudiar técnica, hacer ejercicio, por ejemplo, escala. O sea, yo tengo que estar emparejando los dedos, el sonido, la agilidad, la flexibilidad y todo eso se estudia, no sé, unas dos horas diarias, fin de semana también. ¡Suscríbete al canal!